Expedientes misterio de la antigüedad 2 La corona de espinas El padre Patrick Huff es un sacerdote jesuita Se encuentra en la catedral de Notre Dame de París Para investigar una de las reliquias más sagradas del cristianismo La corona de espinas Según los evangelios, la corona fue colocada en la cabeza de Jesús Justo después de su juicio, antes de que lo llevaran a la cruz Los cristianos creen que estos acontecimientos sucedieron de verdad Y que la corona existió ¿Pero fue así? El padre Huff ha sido invitado a participar en una ceremonia Para venerar una reliquia que la iglesia considera auténtica Se la puede llamar corona de espinas Pero las espinas reales ya no están entrelazadas Huff quiere saber si este podría ser el círculo original de juncos de la corona Y qué nos puede decir sobre la crucifixión de Cristo Decide ir a hablar con un participante importante del ritual Renaud de Bilong Lo primero que debemos comprender es ¿Qué es la corona de espinas? ¿Y para qué se utilizaba? Los soldados romanos Le pusieron a Cristo una capa púrpura Y le colocaron sobre la cabeza una corona de espinas La corona de espinas Nos remonta al sufrimiento de Cristo Así que detrás de ella Se encuentran todos los misterios del cristianismo Es algo muy importante El señor de Bilong aboga por proteger la corona Es un gran oficial en una antigua orden llamada la Orden del Santo Sepulcro Que tiene su origen en Jerusalén en 1336 Después de las cruzadas y de la formación de los caballeros templarios Hoy en día Los caballeros acompañan a la corona Mientras se transporta hacia la catedral No sé si lo ha visto Pero la corona de espinas Está rodeada de muchos creyentes Y siempre hay que tener cuidado Con los locos Así que los caballeros del Santo Sepulcro Tienen un papel protector Yo suelo estar en la catedral Porque cada vez que sacan las reliquias Tienen que hacerlo en presencia De dos caballeros del Santo Sepulcro Como mínimo Los caballeros protegen la corona durante el servicio A continuación El público puede acercarse a venerarla Al padre Haaf Vigilado por los guardianes Se le ha otorgado el privilegio de sostenerla Las reliquias siempre han desempeñado Un papel importante en la religión católica Recientemente En 1969 El altar de una iglesia católica Debía contener una reliquia El castigo por desobedecer Era la excomunión Por tanto una reliquia tan singular Como la base de la corona Incluso sin las espinas Tiene un valor especial Mientras estaba sujetando la corona de espinas Al principio solo podía pensar En una cosa Por Dios No la dejes caer ¿Te imaginas que pasaría si se cae? Y luego Me llegó la emoción al corazón Porque soy un sacerdote nuevo Me ordenaron hace solo unas semanas Y ahora de repente Me veo sosteniendo algo Que representa lo más cerca Que he estado de mi salvador Uno de los instrumentos de su pasión Después de recibir la comunión Todos los días Aquí hay otro objeto Que estuvo en contacto con él físicamente En este mundo No sé que otra cosa Puede superar eso El padre Haaf Quiere saber si esta corona Está vinculada con la tierra santa La reliquia se utilizaban Para atraer a los peregrinos A los lugares religiosos Y un registro del siglo IV Nos muestra una corona de espinas Que aparece en Jerusalén Varios siglos más tarde La reliquia fue trasladada A Constantinopla Para protegerla De la invasión de los persas Y en 1239 La corona llegó a París Una de las cosas En las que me he fijado Es que no había espinas ¿Dónde están las 70 espinas? Sabemos dónde las podemos encontrar Los emperadores de Constantinopla Y los reyes de Francia Se las entregaron A diferentes establecimientos religiosos Así que las 70 espinas Están repartidas Por todo el mundo El padre Haaf Viaja a Italia Para investigar Una espina de la corona De Notre Dame De la que se afirma Que posee propiedades milagrosas Muchos objetos religiosos Tienen supuestamente poderes Los nazis Creían que algunas reliquias Podrían garantizar la victoria En el campo de batalla Se cree que la corona de espinas Era una reliquia religiosa Que Hitler quería poseer Debido a sus posibles poderes mágicos El padre Haaf Lleva consigo Su propia colección Personal de reliquias Son cajitas Que contienen Partes de los santos O algún objeto Que haya tocado A los santos Este es Roberto Belarmino Él era un cardenal Y aquí tenemos Un trozo de hueso suyo Un gran santo Las reliquias Se clasifican Estrictamente Según su importancia Las de primera clase Son cualquier objeto Directamente relacionado Con la vida de Cristo O alguna parte del cuerpo O los huesos De un santo En segundo lugar Tengo aquí Un tipo diferente De reliquia Se trata de una parte De la ropa Una parte de la vestimenta Del santo padre Canisio De la compañía de Jesús Otro santo jesuita Un objeto utilizado O asociado con un santo Es de segunda clase Y uno de mis jesuitas Favoritos Claude de la Colombie Aquí tenemos Una parte de su cabello Y por último En cuarto lugar Tengo uno que suelo Contemplar con frecuencia Esto es Del Papa Pío X Y aquí En este pétalo Tenemos parte de su sangre Tengo partes De estos cuerpos Al igual que tengo Sobre mi escritorio Una foto De las hijas De mi hermano Mis dos sobrinas Como un signo Tangible de su presencia Son Como un pedacito De cielo En la tierra El padre Jaff Viaja a Andria Una ciudad Del sureste De Italia Se considera Que la espina De esta catedral Posee cualidades Milagrosas En el interior Del edificio Se encuentra Una delicada Cúpula de cristal Sobre una base Adornada Dentro de este Relicario Está la espina El canónigo De aquí Es Gianicola Agresti He oído Que hay algo Milagroso Asociado Con esta espina En concreto Si En nuestros archivos Hay testimonios Escritos De que algunos Puntos De las espinas Se tiñen De rojo Y en particular La punta Que ya de por sí Es más oscura Que el resto De la espina Cuando el 25 de marzo Día de la Anunciación Coincide con el Viernes Santo Dicen que la espina sangra La última vez Que ocurrió Fue el 25 de marzo De 2005 Y en aquella ocasión Había científicos Y médicos Presentes Me sería de gran ayuda Ver fotos del suceso Que tuvo lugar Que tuvo lugar Aquella tarde De Viernes Santo ¿Podría enseñarme Esas fotos? Sí, desde luego Porque es la primera vez Que hemos tenido imágenes Para mostrar el milagro Esta es la primera imagen Como puedes ver En la parte superior Hay un bulto De color rojo Entonces este punto rojo De aquí Significa Que la espina Está sangrando Esto muestra La espina Antes y después De que supuestamente Sangrara Además de la aparente Hemorragia Toda la superficie De la espina Parece cambiar De forma espectacular Y después Ha habido una transformación En toda la superficie De la espina Se ha vuelto áspera En otra foto Puedes ver Estos brotes blancos Que parecen Flores pequeñas Pero la diferencia Es asombrosa Entre la desfiguración De esta espina Por aquí Y lo completamente Diferente Que se ve ahora En el relicario Es increíble En esta investigación No es suficiente Con la fe Por sí sola El padre Haaf Decide recurrir Ahora a la ciencia Para explicar El aparente milagro Así que se pone En contacto Con el químico orgánico Luigi Garlaseli Como químico Tengo gran curiosidad Por los milagros Que se producen Sobre todo En la religión católica Y en particular Por aquellos En los que Pasa algo visible Garlaseli Cree que el sangrado De la espina Puede ser falso El padre Haaf Le pide que demuestre Si esto puede ser creado Mediante un proceso químico Se necesita Mucha paciencia Para ser un buen alquimista Ya estamos listos Para llevar a cabo Nuestro milagro Necesitamos Unas cuantas botellas Vamos a poner Un poco De nuestra solución Mágica En ellas La solución Es una mezcla De cloruro de hierro Y carbonato cálcico Ambos productos químicos Eran conocidos Y utilizados En la Italia medieval Después de un rato La solución Toma Forma de gelatina Vamos a poner Una de nuestras muestras Aquí Y como ves Parece sólida Le puedes dar la vuelta Y se queda Donde está Pero Si sigues moviéndola Poco a poco Se volverá líquida Esta es una posible explicación natural Para este milagro Para averiguar Si la sangre De la espina Puede ser falsa Hath Necesita saber Si la espina Se agita Durante la ceremonia La reliquia Permanece En su relicario Y el milagro Sucede Mientras está Quieta Por lo que No hay ningún Movimiento Que pueda alterar La apariencia Que normalmente Tiene la reliquia Muy interesante Sea o no esto Un verdadero milagro La pregunta Que se hace El padre Hath Es si este tipo De espina Podría estar Vinculada A la tierra santa Tal vez Pueda determinar Si existió allí Hace dos mil años Esa misma noche Hath Se pone en contacto Con Simon Gibson Un arqueólogo Bíblico Que vive en Israel Necesito que intentes Averiguar Si esta espina Podría haber venido De Jerusalén En la época de Jesús Si es una espina Autóctona De la zona local ¿Crees que me puede Ayudar con esto? Bueno Yo soy arqueólogo No botánico Pero si conozco A un botánico Muy bueno El profesor Abinon Danin Seguramente Podrá responder A todas tus preguntas Tengo aquí Algunas fotos Que te voy a enseñar La primera Que vas a ver Es la del relicario Con la espina Por dentro La siguiente imagen Que te voy a mostrar Es la espina La parte de la espina Que sangró Durante la exposición Le echaré un vistazo Junto con Abinon Danin Será interesante ver Si esta espina Proviene de la región De Jerusalén Gibson se encuentra Con su contacto En la Universidad Hebrea De Jerusalén Abinon Danin Es profesor de botánica Y experto En las plantas De Oriente Medio Aquí tienes el relicario Con la espina En el centro Puedo decirte Que esta planta Es una Rhamnus lisioides La planta Que posiblemente Haya dado lugar A esa espina Es una planta Que tengo cerca De mi casa En Jerusalén Y para llegar A algo similar A esto Tengo que Limpiar la corteza Como puedes ver La punta roja De la espina Que tengo en la mano Es bastante similar A la espina De Andrea Para Danin La espina milagrosa Adquirió ese color rojo De forma natural Pero eso no explica Los otros cambios Que se dice Que se producen En la superficie De la espina ¿Puedo echar un vistazo A través de la lupa? Por supuesto Sí Veo esas manchas negras A lo largo del tallo Y la punta roja Casi parece sangre ¿No? Es muy tentador Decir que es sangre Sea o no milagrosa La espina de Andrea Gibson Ha cumplido su misión Puedo decir Que es similar A las espinas Que vienen de Jerusalén Si este era el tipo De espina de la corona ¿Cómo podría haber sido Utilizada? Tradicionalmente Las pinturas Y los iconos Las han representado En forma de una corona O tiara Pero en el siglo XVIII Un francés llamado Charles Rojal de Flery Cuestionó esto Examinó la sábana Santa de Turín La reliquia Que algunos afirman Que envolvió a Jesús Después de su muerte La tela posee Lo que se cree Que son manchas De sangre seca A partir del patrón Flery Dedujo que las espinas No solo se habían Clavado profundamente En la cabeza de Cristo También la habían Atravesado Por la parte de arriba Con todas sus pruebas Juntas De Flery Diseñó un modelo De corona Totalmente diferente Hay mucha gente Que piensa que Jesús Fue crucificado Con una cinta de espinas Alrededor de la cabeza ¿Existen otras posibilidades? Cuando vi el modelo Que Rojal de Flery Estuvo dibujando En 1870 A partir de observar La corona de espinas De Notre Dame En París La reliquia De las espinas Yo sugerí Que esta podría ser Una de las formas No una cinta Sino un casco Sí Un casco de espinas Descubrir más información Acerca de un casco De espinas Podría arrojar luz Sobre la crucifixión De Cristo Y ayudar al padre Huff En su investigación Gibson necesita Un experimento Para mostrar Cómo sería Un casco De este tipo En una cueva Cerca del monte De los olivos Se encuentra Jonit Cristal Una tejedora Profesional Hola Jonit Hola Shimon ¿Cómo vas a hacer Para tejer Esta corona de espinas? Voy a fabricarla A partir de paja Esta será la base Necesito hacer un círculo Así que voy a usar Tu cabeza Como Como un Vale Pero no te pases conmigo Estas no son espinas Esto es solo la base No hay espinas aquí A continuación Cristal forma Ramas del arbusto Ramnus La espina Que Abinon Danin Identificó Entonces las doblas Haciendo un arco Si Una de aquí Otra de ahí Y otra de allí Hasta formar Lo que sería El armazón del casco Si Con las espinas intactas Si Cristal está trabajando Con más de un tipo De espina Rojal de Flery El primero que planteó La hipótesis Del casco de espinas Visitó iglesias Y catedrales De toda Europa Y esbozó unas espinas Que se cree que vienen De la corona De Notre Dame Además de reconocer El tipo de espinas Ramnus De Flery Identificó Un segundo tipo Una espina afilada Conocida como Azufaifo O espina de Cristo Cristal Ha traído consigo Algunas ramas De este arbusto Esta es la parte mala Sobre todo Para mis manos Porque estas espinas Son muy puntiagudas Los que eligieron Esta como La corona de Jesús Sabían lo que Estaban eligiendo Porque esto es Muy doloroso Cuando la sientes Clavándose Es como Es como un alambre De púas No me gustaría Llevar esto En la cabeza El relato De la Biblia Sugiere que los soldados Prepararon de forma Espontánea Una corona Para colocarla En la cabeza De Cristo Pero Gibson Se está empezando A cuestionar Que la corona No fuera algo planeado Lo que me llama La atención John It Es el tiempo Que se tarda En hacer esto Desde luego Se necesita tiempo Para prepararla Para diseñarla Lo que implicaría Que tal vez Esto fue algo Que se pensó Con mucha antelación Fue planeado De antemano Si el casco Fue diseñado Y preparado De antemano ¿Cuál era Su finalidad? Parece que podría Haber sido Para infligir Toda la humillación Y dolor físico A Cristo Como fuera posible Me pregunto ¿Cuántas coronas De este tipo Se habrán fabricado? Creo que la hicieron Especialmente Para Jesús Porque ellos decían Que era el rey De los judíos Eso fue para Burlarse de Jesús Puede que debamos Revisar nuestra visión Milenaria del juicio Y la crucifixión De Jesús Aunque quizá Nunca lo sepamos A ciencia cierta La corona de espinas Se pudo haber Parecido a este casco Bueno Es un poco Siniestro Este casco Parece salido De una pesadilla Voy a ponérmelo En la cabeza Pero sin encajarlo Me duele Y eso que solo Está descansando Sobre mi cabeza Así que no voy A ir más lejos Pero esto no es poco Supongo Que cuando se lo colocaron A Jesús No lo hicieron Con cuidado Se lo encajarían A la fuerza En la cabeza Me puedo imaginar A Jesús Con la cara cubierta De ríos de sangre Por todos lados Hola Es solo para hacerte saber Gibson le cuenta Lo que sabe Al padre Huff La investigación De Huff Ha ido hasta donde Ha podido Esta espina Proviene de la corona De espinas Utilizada en la pasión De Jesús No puedo saberlo Hay muchas razones Que me llevan a creer Que si lo es Pero lo más importante Es que esta búsqueda Ha impulsado mi fe Y creo que esa es Una de las razones Por las que seguimos Conservando las reliquias Aquí hay otro objeto Que estuvo en contacto Con él físicamente En este mundo No sé que otra cosa Puede superar eso El padre Huff Quiere saber Si esta corona Está vinculada Con la tierra santa Las reliquias Se utilizaban Para atraer A los peregrinos A los lugares religiosos Y un registro Del siglo IV Nos muestra Una corona de espinas Que aparece en Jerusalén Varios siglos más tarde La reliquia Fue trasladada A Constantinopla Para protegerla De la invasión De los persas Y en 1239 La corona Llegó a París Una de las cosas En las que me he fijado Es que no había espinas ¿Dónde están Las 70 espinas? Sabemos Donde las podemos encontrar Los emperadores De Constantinopla Y los reyes De Francia Se las entregaron A diferentes Establecimientos Reliquios Expedientes Misterio De la Antigüedad II La corona De espinas El padre Patrick Es un sacerdote Jesuita Se encuentra En la catedral De Notre Dame De París Para investigar Una de las reliquias Más sagradas Del cristianismo La corona De espinas Según los evangelios La corona Fue colocada En la cabeza De Jesús Justo después De su juicio Antes de que Lo llevaran A la cruz Los cristianos Creen que Estos acontecimientos Sucedieron de verdad Y que la corona Existió Pero ¿Fue así? El padre Haft Ha sido invitado A participar En una ceremonia Para venerar Una reliquia Que la iglesia Considera auténtica Se la puede llamar Corona de espinas Pero las espinas Reales Ya no están Entrelazadas Haft Quiere saber Si este Podría ser El círculo Original De juncos De la corona Y que nos puede Decir sobre La crucifixión De Cristo Decide ir a hablar Con un participante Importante Del ritual Renaud de Bilong Lo primero Que debemos comprender Es Que es la corona De espinas Y para que se utilizaba Los soldados romanos Le pusieron a Cristo Una capa púrpura Y le colocaron Sobre la cabeza Una corona De espinas La corona de espinas Nos remonta Al sufrimiento De Cristo Así que detrás De ella Se encuentran Todos los misterios Del cristianismo Es algo Muy importante El señor de Bilong Aboga por proteger La corona Es un gran oficial En una antigua orden Llamada La orden Del santo sepulcro Que tiene su origen En Jerusalén En Mianes Se le ha otorgado El privilegio De sostenerla La reliquia Siempre han desempeñado Un papel importante En la religión católica Recientemente En 1969 El altar De una iglesia católica Debía contener Una reliquia El castigo Por desobedecer Era la excomunión Por tanto Una reliquia Tan singular Como la base De la corona Incluso sin las espinas Tiene un valor especial Mientras estaba sujetando La corona de espinas Al principio Solo podía pensar En una cosa Por Dios No la dejes caer ¿Te imaginas Que pasaría Si se cae? Y luego Me llegó la emoción Al corazón Porque soy Un sacerdote nuevo Me ordenaron Hace solo unas semanas Y ahora de repente Me veo sosteniendo algo Que representa Lo más cerca Que he estado De mi salvador Uno de los instrumentos De su pasión Después de recibir La comunión Todos los días Hay 336 Después de las cruzadas Y de la formación De los caballeros Templarios Hoy en día Los caballeros Acompañan a la corona Mientras se transporta Hacia la catedral No sé si lo ha visto Pero la corona de espinas Está rodeada De muchos creyentes Y siempre hay que tener cuidado Con los locos Así que los caballeros Del santo sepulcro Tienen un papel protector Yo suelo estar En la catedral Porque cada vez Que sacan las reliquias Tienen que hacerlo En presencia De dos caballeros Del santo sepulcro Como mínimo Los caballeros Protegen la corona Durante el servicio A continuación El público Puede acercarse A venerarla Al padre Haaf Vigilado por los guardiános